Noticias Guatemala Bienvenidos a una edición más de Noticias Guatemala. Iniciamos. La deserción escolar incrementa en 2015 por estructuras en mal estado de escuelas. Veamos. Deserción escolar sube en 2015. Escuelas aún no han sido reparadas. Desde el terremoto del 7 de noviembre de 2012, aunado a los estragos del fuerte sismo del 7 de julio del año pasado. El gobierno tiene la responsabilidad de dar la educación a nuestra población. Entonces creo que juegan con la formación de los jóvenes, niños, básicamente de los alumnos, porque les hacen creer una cosa y luego les cambian el panorama. El gobierno tampoco se ha hecho responsable de lo que es la educación nuestra, por eso estamos también en un déficit educativo muy bajo. A continuación, el licenciado Edgar Barquin, experto en economía y finanzas, nos explica en la cápsula número uno de la crisis económica de Guatemala, la falta de ruta de los guatemaltecos. Veamos. Las 12 causas de la crisis económica de los guatemaltecos con el licenciado Edgar Barquin. Causa 1. Falta de ruta. La crisis económica que vivimos los guatemaltecos se puede ejemplificar como un bus llamado Guatemala, el que no hemos podido llevar a un destino de bienestar para todas y todos. El principal problema es que estamos viajando sin un mapa que nos indique cómo llegar a ese destino. Esto se debe a que los diferentes actores de la sociedad no nos hemos puesto de acuerdo para definir esa ruta estratégica que debemos de seguir en el mediano y largo plazo. Ha sido evidente la falta de programas de gobierno que respondan a un acuerdo de nación. Volviendo a nuestro ejemplo, es normal que todos quieran ir por caminos diferentes. Sin embargo, somos los pasajeros los que debemos ponernos de acuerdo en quién lo va a conducir y cuál es la ruta que debemos de seguir. Esta situación nos afecta a los guatemaltecos pues nos resta oportunidades de empleo y no permite mejorar la calidad de vida de nuestras familias. El doctor Manuel Valdizón, miembro de la Fundación Líderes de Corazón, lleva apoyo social al Departamento de Escuintla. Veamos. Manuel Valdizón hace un llamado a la gente para buscar el bienestar especialmente de las personas que no tienen quien vele por ellos. Con víveres, alimentos, silla de ruedas, siendo parte de un proceso que lleva ayuda a la gente, a la comunidad. Donde no llega la mano del Estado, tiene que llegar la ayuda de la gestión social y hoy a través de la Fundación de Líderes de Corazón, autoridades y líderes también como los que ustedes ven aquí presentes, hoy se consolida este movimiento con el apoyo de ellos estamos logrando llegar a la gente. Esto fue Noticias Guatemala. Gracias por su atención. Esto fue Noticias Guatemala.